Mi nombre es Verónica Lazzarango, voy a interpretar Ya no llores mi tierrita del compositor Freddy Colina. Corazón deshecho y como una roca, va perdiendo la esencia, cada día gota a gota. Cómo duele que nosotros somos los que te maltratan, por creer los superiores sin saber por lo que pasas. Pero quiero que tú sepas que te amamos y por eso desde ahora cambiarás. Cuidaremos de tus ríos y tus tierras, de tus bosques, tus montañas y tu mar. Oh mi tierrita tú ya no llores porque nosotros te cuidaremos y volverá a florecer en ti toda tu felicidad. Oh mi tierrita bella, mi tierra hermosa, lloras desponsolada, sientes el alma rota, tu corazón deshecho y como una roca, va perdiendo la esencia, cada día gota a gota. Cómo duele que nosotros somos los que te maltratan, por creer los superiores sin saber por lo que pasas. Pero quiero que tú sepas que te amamos y por eso desde ahora cambiarás. Cuidaremos de tus ríos y tus tierras, de tus bosques, tus montañas y tu mar. Oh mi tierrita tú ya no llores porque nosotros te cuidaremos y volverá a florecer en ti toda tu felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.